y dios te bendiga dios te guarde y la paz de mi señor jesucristo sea con todos ustedes aquí en nuevo tu hermano pedo en esta ocasión quiero hablarles de un tema muy interesante el cual muchos no toman en cuenta y esto es de el ayuno si esto es obligatorio para los cristianos que no es el ayuno y qué beneficios trae en caso de que usted lo pudiera practicar bueno antes de volver a explicarle le quisiera sugerir motivarlo invitarlo a que se suscriba al canal y que apriete la campana para que sepa cuando el pastor pedo está sacando buenos vídeos como esto ya vuelvo bueno primero debiéramos de resaltar que no hay ningún mandato directo en la biblia que ordene que los cristianos debamos ayunar como si el señor el gran yahweh mandó a los israelitas en el antiguo testamento a que ellos ayunar esto está en levíticos 16 31 y dice así el día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas ese estatuto perpetuo esto si era un mandato directo de parte del señor para aquellas personas que pertenecieron al pueblo de israel pero nosotros sabemos que esta ley fue para ellos por medio de moisés la que le dio el señor allí en el monte de sion a los israelitas y nosotros ahora no debemos cumplir verdad esta ley mosaica porque ahora estamos en la gracia para eso le voy a dejar un link aquí para que puedan entender en un vídeo que hice sobre si un cristiano debe cumplir la ley de moisés o no que no tiene nada que ver con la ley moral de dios así que bien por eso entendemos de que el ayuno no es obligatorio para los cristianos sin embargo vemos un mandato directo de parte del señor cuando nos manda a orar que eso sí lo dice en primera de tesalonicense 5 del 16 al 18 y dice así estar siempre gozosos orar sin cesar dar gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús ahora bien la palabra ayunar aparece 39 veces en el antiguo testamento y 17 veces en el nuevo testamento pero ahora vamos a ver qué no es el ayuno tengo mucha hambre yo todo el tiempo tengo hambre el ayuno no debe de tener la intención de castigar al cuerpo sino de enfocarse en dios el ayuno tampoco debe ser considerado como un método de dieta aunque la ciencia ha comprobado que ayunar mínimo dos veces a la semana trae muy buenos beneficios para el cuerpo de de hecho el cerebro dice la ciencia que empieza a reflexionar a pensar mejor a desarrollarse por medio de este ayuno pero este no es el motivo principal de el ayuno bíblico el ayuno tampoco es una forma de lograr que dios haga lo que nosotros deseamos entonces para qué aparece el ayuno en la biblia pastor pedro bueno ahora te explico hechos 13 del 2 al 4 nos dice para qué fue que se usó el ayuno en el nuevo testamento dice así ministrando estos al señor y ayudando dijo el espíritu santo y note usted cuál fue el motivo principal porque el espíritu santo estaba en el asunto apartarme a benabel y a saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado fíjese que esto va junto les impusieron las manos y los despidieron o sea los enviaron ellos entonces enviados por el espíritu santo descendieron a seulesia y allí navegaron a chipre así que podemos ver que para que el espíritu santo verdad tomara esta decisión sobre los que iban a ser enviados definitivamente fue por medio de un ayuno o sea que en esta ocasión podemos ver que el ayuno fue usado para tomar buenas decisiones así que para qué más hermano pero para que más se usa el ayuno espérese no se vaya lucas 4 del 1 al 2 dice así jesús lleno del espíritu santo volvió a jordán y fue llevado por el espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo note que este espíritu dice la biblia que es con mayúscula o sea es el mismo dios ayudando a jesús hombre y dice la palabra del señor y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre así que podemos ver que qué bueno qué bueno que el espíritu santo siempre está ayudándonos en nuestras tentaciones pero qué creen esto que pasó en el desierto fue por medio de un ayuno en el cual el señor sabía que él como hombre todavía tenía debilidad y podía haber sido tentado como lo hizo la serpiente en el desierto sin embargo el espíritu santo en el cual dice la biblia que ahora vive en nosotros nos ayuda nos dice las cosas que debemos de hacer por eso si usted se siente triste si usted se siente que va a ser tentado si usted se siente que hay un área en su vida en el cual no es fuerte pues usted proclame ayuno y oración para que ese mismo espíritu santo el cual ayudó hace dos mil años atrás a jesús pueda ayudarte a ti en tus debilidades gloria al señor pues para qué más hermano para qué más me sirve el ayuno pues ahora mismo te digo ya vuelvo david era un hombre conforme al corazón de dios dice la palabra del señor sin embargo david no estaba exento a las tentaciones no estaba exento a los dolores a los ataques del enemigo y en esta ocasión david aprovecha esta que le voy a contar ahora para someter al dolor por medio de el ayuno para eso también se usó el ayuno para eso lo puede usar también usted segunda de samuel 1 12 dice así y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por saúl el que fuese rey de israel y por jonatán su hijo un gran amigo de david por el pueblo del señor y por la casa de israel en el cual habían caído en aquel tiempo después de la guerra porque había caído a filo de espada podemos ver en esta ocasión que a david le dolía mucho en su corazón porque reconocía la autoridad porque sabía que aunque el mismo saúl se había portado mal el único que podía quitarlo era el mismo dios dios quita y dios pone el hombre peca desde el principio lo que dice la biblia que por la desobediencia de uno que fuera adán entró el pecado al mundo pero por la obediencia de otro el cual fue nuestro señor jesucristo el pecado fue vencido sin embargo nosotros los cristianos muchas ocasiones no nos damos cuenta de lo que tenemos que tenemos a nuestro señor jesucristo en el cual ya pagó por esos pecados pero nos reconocemos y por eso nuestro corazón debe ser humillado delante del señor y el espíritu santo nos da la convicción de ese pecado por medio de nuestra humillación para que reconozcamos que él sigue siendo el rey esto es el caso de primera de samuel 7 6 en el cual dice se reunieron en misma y sacaron agua y la derramaron delante del señor y ayunaron aquel día y dijeron allí contra el señor hemos pecado y juzgó samuel a los hijos de israel obviamente podemos ver que en esta ocasión se ayuna para el reconocimiento y la humillación ante dios porque como dice nuestro señor el espíritu siempre está dispuesto a reconocer pero la carne es débil por eso debemos humillarnos delante del señor y que esta carne sepa que ella no se gobierna entonces pastor debo ayunar o no debo ayunar es obligatorio pues definitivamente no es obligatorio ahora en la gracia nosotros tenemos escrito en las tablas de nuestro corazón todos aquellos o todos aquellos valores morales que en el antiguo testamento era obligado y había que pagar con un cordero por ellos hoy no hoy nuestro cordero y morado el cual murió en la cruz ya pagó por todos ellos sin embargo entendemos todos los beneficios que nos trae el ayuno el poder reconocer a nuestro señor porque entendemos que como dice el señor el espíritu siempre está dispuesto a hacer las cosas del espíritu pero la carne no se quiere doblegar no es un castigo lo que hacemos o lo que le hacemos a nuestro cuerpo sino es que bajamos nosotros menguamos nosotros para que cristo y el espíritu santo ahora sea el saltado por medio de todos nuestros hechos nuestros actos que glorifican al señor por eso entendemos como decía paulo que el mal que él quería o el mal que él hacía era lo que no quería pero ese mal vivía en él porque sabía que el pecado había entrado por un hombre verdad en el jardín del edén sin embargo ese mismo pecado fue quitado por medio de jesucristo pero nuestra carne no se quiere someter y por eso debemos ayunar para que el señor crezca en nosotros cada día y que nuestro espíritu se funda en el de él para poder andar esta vida que sabemos que no es fácil pero nosotros llevamos el yugo de jesucristo el cual sabemos que es bueno así que ayune como una disciplina y no como obligación bendiciones